En el salón principal del GAT Parroquial Progreso, la presidenta de la Junta Parroquial de ese sitio, Ingeniera Marixa San Martín, dio a conocer la gestión realizada durante el año 2014-2017, tras varios oficios enviados a la Prefectura del Oro para el arreglo de la Vía Progreso Santa Elena, la cual presenta varios hundimientos que han cobrado la vida de varios ciudadanos. El último ocurrió el 20 de septiembre, donde falleció una menor de edad, por lo cual los moradores del sitio están consternados. Oficio número 125, de fecha 21 de septiembre del 2017, dirigido al economista Esteban Quirola por parte del gobierno parroquial. Como consecuencia del estado deplorable de la Vía Progreso Santa Elena, la noche del martes 19 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 19 horas, se suscitó un accidente lamentable entre dos motociclistas, dejando como consecuencia a una menor de dos años fallecida y tres personas heridas, las cuales se encuentran en estado crítico. Señor Prefecto, en varias ocasiones hemos solicitado, mediante oficio, que se realice el bacheo de la misma. Sin embargo, se nos ha manifestado que el arreglo de esta vía es responsabilidad del contratista contra quien el gobierno provincial había iniciado acciones legales y, por lo tanto, la Prefectura no podía realizar dichos bacheos. Más sin embargo, se habían realizado los acercamientos respectivos con el contratista, quien había asumido realizar el bacheo en coordinación con los técnicos del gobierno provincial, compromiso que no ha sido cumplido a cabalidad, ya que el mencionado ingeniero procedió a realizar los cortes de las áreas afectadas y dejó transcurrir 45 días aproximadamente para proceder a levantar el asfalto, hace unos ocho días aproximadamente, empeorando el estado de la vía, incluso tornándola más peligrosa, provocando accidentes, incluido el ocurrido en las últimas horas, con consecuencias fatales, enlutando a varias familias de la parroca y su sitio, lo cual ha ocasionado malestar e indignación en la población, quienes nos atribuyen la responsabilidad de lo sucedido, creyendo que es nuestra competencia el mantenimiento vial. Por lo expuesto y ante lo sucedido, señor prefecto, nos dirigimos a usted para solicitar que de manera urgente e inmediata se dé solución a este grave problema. Pese a que esta es una obra que fue ejecutada en la administración anterior del gobierno provincial, según lo dio a conocer la ingeniera San Martín, la vía se encuentra en proceso legal al contratista de la misma, quien era el responsable de dar el mantenimiento y que la actual prefectura ha realizado acercamientos con el contratista para que intervenga en los trabajos, los mismos que iniciaron 45 días antes del 21 de septiembre, es decir, antes que ocurra el accidente, pero fueron abandonados por el contratista. Por ello, se hicieron, a través de la insistencia nuestra, se hicieron los acercamientos entre el contratista y el Consejo Provincial, porque nosotros le habíamos manifestado que un proceso legal, ustedes conocen, tarda meses y hasta en ocasiones años. No podíamos esperar que se culmine este proceso legal para que puedan entrar a realizar los trabajos. Es por ello que se hicieron los acercamientos entre el contratista y el Consejo Provincial y resolvieron entrar a trabajar. Pero como lo habrán escuchado en uno de los documentos, el contratista entra a trabajar y deja abandonados los trabajos y luego retorna. Según los técnicos del Consejo Provincial, indican que no coordinó el contratista con ellos. Esa es responsabilidad de las dos partes. Lo que nosotros en esta mañana queremos dejar en claro que nosotros como gobierno parroquial sí hemos estado cumpliendo nuestra responsabilidad y el rol para el cual fuimos elegidos. Es por ello que en audiencia pública la presidenta de la Junta, Ingeniera Marixa San Martín, en diálogos con el prefecto economista Esteban Quirola, habría señalado que la actual prefectura va a intervenir en esta vía. En varias audiencias públicas hemos estado conjuntamente con los compañeros vocales solicitando el arreglo y la respuesta a las comunicaciones que hemos presentado. Nos ha sabido manifestar el señor prefecto que ellos no pueden intervenir por cuanto se encuentra esto en un proceso legal. E incluso el día miércoles en la mañana, el día miércoles 20, el señor prefecto, yo le planteé al señor prefecto, señor prefecto, no puede ser posible que sigan ocurriendo más accidentes aquí en nuestra parroquia y que se sigan cobrando más vidas humanas. Es hora de que ya de una vez por todas a este señor contratista se le exija que cumpla con responsabilidad y que realice con responsabilidad los trabajos. Porque si él no había coordinado con los técnicos del Consejo Provincial, no tenía por qué haber iniciado trabajos de manera irresponsable. Me supo manifestar el señor prefecto que ellos habían enviado a Contraloría y a Procuraduría una comunicación y que estaban esperando la respuesta de esto y que en el transcurso de esta semana ya tendrían la respuesta y que ellos lo van a hacer de manera directa. Y es lo que yo lo planteé, porque le manifesté que si seguimos esperando de este señor ingeniero, la obra no se la va a hacer prácticamente nunca.